Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Gracias por estar aquí una vez más en un nuevo vídeo. Es un vídeo en el que simplemente quiero dejar el proceso de estos pequeños bocetos al óleo en los que quería estudiar un poco la luz. Bueno, uno de ellos es con motivos navideños, son unas bolas de navidad, porque bueno, estamos en la época y la verdad es que me encantan todos los reflejos y cada vez que voy por la calle me voy fijando en todas las ventanas para ver dónde están las luces de navidad. Y no sé, no sé, el otro día me pregunté, ¿por qué nos atraen tanto las luces a los seres humanos? Tiene que haber alguna razón, que yo desconozco, pero tiene que haber algo, porque la verdad es que nos fascinan y nos podemos quedar alucinados mirándolas. El caso es que no se trata de ninguna pintura importante ni de ningún proceso profundo, simplemente quería hablar un poco más ahora que se va acercando el final del 2023. He pensado que nunca he hablado mucho sobre mí, sobre mi situación, sobre cómo he llegado hasta dónde estoy y lo que quiero hacer. Y bueno, me ha parecido que llegando el fin de este año podía ser un buen momento para recapitular y para contar alguna cosa más para las personas que estáis siguiéndome y viéndome y hay muchos que desde hace años estáis ahí y bueno, me hace ilusión compartir algo más y aprovechar este vídeo para hacer un poco de reflexión personal con vosotros y vosotras sobre dónde estoy, dónde he estado, dónde estoy y dónde quiero ir, para dejarlo durante estas fiestas que lo podáis ver y que me comentéis también vuestros momentos y vuestras ideas, vuestros deseos y podamos ver si 2024 puede ser un buen año para avanzar y para realizar todo lo que nos proponemos. Así que simplemente os dejo estas imágenes mientras hablamos un poco. En mi caso estos han sido unos años bastante raros, pero bueno, en mi caso y supongo que en el de todo el mundo porque desde el 2020, desde la pandemia, parece que ha habido un paréntesis en la vida de las personas y en el espacio-tiempo en el que no se sabe muy bien dónde ha quedado esa época. Todo ha sido como un momento catártico en el que han pasado muchas cosas. Ayer lo comentaba con unos amigos, nos parecía sorprendente que en estos pocos años, desde entonces hasta ahora, la gente ha cambiado mucho sus vidas, hemos percibido muchos cambios alrededor, como que se han movido, cosas que eran bastante estables hasta el momento. De repente todo el mundo, las familias, los amigos, los trabajos, todo ha sufrido una especie de revolución, de giro, de 180 grados y estamos todos en lugares un poco diferentes desde entonces. Y para mí, en mi caso ha sido real, antes del 2020 yo llevaba muchísimos años trabajando en televisión como realizadora y como editora de vídeo y yo me dedicaba profesionalmente a la pintura, me he dedicado desde el 2015, pero compaginaba las dos cosas. Y en 2020 no solo llegó la pandemia, sino que yo me quedé embarazada y pasé un embarazo en confinamiento y día luz en ese año y con mascarilla y con todas las circunstancias que ocurrían alrededor. Y eso fue como una especie de ruptura con toda mi vida anterior. Y he pasado estos años dedicada más bien a la maternidad, pero además en mi familia ha desaparecido gente, ha habido muchas cosas que han cambiado y todos mis compañeros con los que yo trabajaba se han ido, han cambiado también completamente algunos de vida. Y yo decidí, tenía tres años de permiso para cuidar de mi bebé y se terminaron este año, en septiembre, y decidí no volver a la televisión y dedicarme por fin del todo a la pintura. Y ha sido un salto muy importante para mí porque llevaba muchos años estable con mi profesión bien definida y me ha dado bastante vértigo dejarlo. Pero he sentido que ha sido el momento de dar el salto, es algo que yo quería hacer realmente desde antes, pero cuando estás estable en un sitio y tienes la seguridad, pues cuesta más desvincularse. Pero este paréntesis que creó todo este proceso de la pandemia, del confinamiento, de mi situación personal, familiar, cómo cambió... Todo eso me alejó de lo que yo era antes y me sentí por fin preparada para dar este salto. La maternidad fue un proceso desgarrador, brutal, que me frenó en muchos aspectos, pero que me puso en marcha en otros. Es completamente desestructurador y toda la persona que has ido construyendo a lo largo de tu vida hasta ese punto desaparece de alguna manera y tienes que volver a nacer y volver a conocerte y volver a construirte y volver a relacionarte con el entorno y volver a empezar de alguna manera siendo alguien nuevo. No solo nace un bebé, nacen dos personas. Por lo menos así ha sido mi experiencia y esto ha sido un completo punto de inflexión en mi vida. Y es un proceso de cambio que para mí ha durado tres años y que termina... Quiero que termine este 2023. Tres años me parece un buen paréntesis para reestructurar todo, la parte interna y la parte externa. Y quiero que 2024 sea un comienzo focalizado y dirigido y bien guiado ya hacia los objetivos que he tenido tiempo de ir pensando e ir definiendo durante todos estos años. y estos han sido tres meses porque empecé en septiembre y estamos en diciembre han sido tres meses de prueba, de toma de contacto y entonces me ha parecido que era oportuno ahora que se termina el año empezar en 2024 con una dirección bien definida y cerrar por fin este paréntesis de tres años que ha sido para mí desde el 2020 hasta el 2023. cerrar este agujero en el espacio-tiempo extraño, este agujero negro que se ha llevado tantas cosas y que ha removido tantas cosas y empezar en enero bien direccionada, bien focalizada en lo que quiero pintar, en lo que voy a hacer, en cómo voy a diversificar el trabajo. Ya sabéis algunos que he creado un canal de Patreon pero todavía no lo he estado promocionando porque quiero llenarlo de más contenido y creo que a partir del año que viene eso se consolidará. También quiero tener una línea mucho más específica en mi pintura, quiero centrarme mucho más en el retrato y en la figura humana. He estado formándome estos meses también y es algo que empecé a hacer con la última exposición que hice en julio del 2023 porque es que a raíz de todo este periodo y sobre todo de la maternidad mi cabeza implosionó y todo lo que había hecho antes se desdibujó. De alguna manera he necesitado pintar otro tipo de escenas, modificar mi estilo y quiero seguir explorando todo eso, avanzar por ese camino, quiero progresar, no me quiero estancar en el estilo que había consolidado anteriormente. Siento que necesito mucho más explorar dentro de mí y eso es lo que quiero proponerme con mi pintura para el 2024 además de terminar de lanzar este canal de Patreon con suscripciones en el que acceder a otro tipo de vídeos más didácticos quizás. Está siendo todo una especie de vuelta, una especie de boom de vuelta a la vida y quiero poder centrarme bien en eso y dirigirlo y organizarlo bien a partir de enero y espero que así sea. Y quería compartir un poco todo esto. Solo es una pequeña pincelada superficial pero me parecía bonito hacer un vídeo hablando simplemente de mis pensamientos que marque como el final y el principio de por fin una carrera centrada 100% en el arte. Así que lo dejo aquí para todos vosotros y espero que estéis bien y que me contéis vuestras inquietudes también y vuestros deseos y sobre todo espero que se cumplan y os quiero desear unas felices fiestas que las celebréis como os haga felices y sobre todo un feliz fin de año y un magnífico comienzo para el año que empieza. Gracias.